A los compañeros, a los autrinos, por favor. Por primera vez surge de nuevo, diría yo, la ilusión de una izquierda democrática, pero con un ingrediente nuevo, que es la participación de los mayas. Esto es lo que fortalece completamente esta alianza. Uno, porque quieren terminar con la represión. Dos, porque quieren de alguna manera ser propietarios de su propia tierra. Y en esto estamos hablando de una especie de reforma agraria. Y tres, porque quieren una democracia participativa. Bueno, una clasificación de tipo occidental es una izquierda que, como diría el presidente Roosevelt, está un poquitito a la izquierda del centro. Para nosotros en América Latina vendría siendo una calificación de izquierda democrática. Es decir, no preferimos los votos que las balas. ¡Oliverio! 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 ¡Oliverio!